Los ayuntamientos del siglo XXI ya no son edificios cerrados, ahora son lugares abiertos a todas y todos. El ayuntamiento es una institución que pertenece a la ciudadanía y por eso podemos acceder, preguntar y participar en ella. Porque todo lo que allí sucede nos afecta e interesa. Los ayuntamientos forman parte de la Administración. La Administración tiene varios niveles, según el territorio que gestionen. En Euskadi tenemos la Administración del Estado, el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y, en el último nivel, los ayuntamientos. Todas estas administraciones dan servicios a la ciudadanía según las competencias que las leyes den a cada una. En el caso de los ayuntamientos, estas competencias se recogen en la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, que se aprobó en abril de 2016. Las competencias de los ayuntamientos se convierten en servicios para la ciudadanía. Por ejemplo, una biblioteca, un polideportivo, las fiestas del pueblo… Para ofrecer esos servicios y poder pagarlos, el ayuntamiento tiene que elaborar antes unos presupuestos. Es una herramienta para planificar la economía y las finanzas de un municipio. El ayuntamiento cuenta con un dinero al año para gastar y tiene que administrarlo bien. Tiene que prever los ingresos que va a tener y fijar los gastos máximos del año. Del dinero que se recauda de los impuestos y tasas que pagamos los ciudadanos y ciudadanas. En nuestro caso, lo recaudan los ayuntamientos y la diputación foral. El ayuntamiento, con los impuestos que se cobran por tener bienes inmuebles, el IBI, por actividades económicas, por circulación o las tasas por servicios de recogida de basuras. La diputación, con los impuestos sobre la renta, el IRPF o el IVA. Todo el dinero recaudado se reparte entre todas las instituciones para poder darnos servicios. La parte que corresponde a los ayuntamientos se reparte desde los Fondos Forales de Financiación Municipal, Udalcucha, en el caso de Vizcaya, Fondo Foral de Financiación Municipal, desde la Diputación de Guipúzcoa, y Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales de Álava, en el caso Alavés. Estos fondos de las diputaciones forales estiman cuánto dinero recibirá cada año cada ayuntamiento para poder ejecutar su presupuesto. Este dinero servirá para pagar los gastos de funcionamiento, de personal y otros gastos ya comprometidos por el ayuntamiento u otra institución, como por ejemplo, el pago de una obra que necesite varios años llevarla a cabo. Ahora, los ayuntamientos están obligados a poner en marcha procesos de participación ciudadana. En qué se gasta y cómo se gasta el dinero del presupuesto municipal es algo en lo que tú también puedes aportar. ¡Anímate a participar en tu municipio! ¡Anímate a participar en tu municipio!